¡Muy buenas amigos! Les saluda PeRaver y el día de hoy les enseñaré el super glitch de reapariciones en modo de misiones. Para hacer esto les recomiendo desactivar Wi-Fi o los datos de internet si es que los tienen activados. Minimizamos el juego, ingresamos a configurar y buscamos la opción de fecha y hora. Nos aparecerán dos opciones que hay que desmarcar, fecha y hora automáticas y zona horaria automática. Ingresamos a establecer fecha y buscaremos el 16 de febrero de 2015. Seleccionamos y aceptamos. Volvemos al juego y ahora ingresamos a misiones. Seleccionamos cualquier mapa, en este caso tocó el cohete y vamos a ver si es que ha funcionado. Se supone que deberían aparecer en un mismo lugar todos los jugadores, pero aquí vemos que no ha sido así. Y al parecer no ha funcionado esta vez. Los he matado, pero no, no aparecen. Así que vamos a hacer otra cosa. Regresamos nuevamente. Minimizamos. Activamos ahora las opciones que habíamos desactivado. Volvemos al juego. A ver, aquí me equivoqué. Nuevamente en misiones. Seleccionamos el mapa. Nevada. Puede ser cualquier mapa, no interesa. Aquí me tocó Nevada y ese es el que he seleccionado. No, no hay problema. A ver, aquí parece que ha funcionado. Parece que sí, parece que sí. Solamente he logrado ver a uno. ¿Qué es este? Y Rocket Crash está matando a todos. Y aquí, como pueden ver, ha funcionado el glitch. El glitch trata simplemente de que todos aparecen, o todos los jugadores aparecen en un mismo lugar. Esto solamente funciona en modo de misiones. Quizá vean un poco de lag aquí por el tema de las explosiones. Pero es normal. Aquí Mike Hunter tratando de escaparse, pero no. Este glitch yo lo estaba viendo hace tiempo en YouTube. Sin embargo, muchos de los jugadores que lo subían no explicaban cómo es que lo hacían. Así que el día de hoy se los traigo bien explicado para que ustedes lo puedan intentar en sus celulares. Hace tiempo buscaba este glitch y ya por fin lo tenemos aquí en el canal y en español. Espero que les guste el video amigos. Ya saben que si es así, pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal. Y antes de despedirme, quiero mandar, como siempre, saludos a aquellos que compartieron desde mi página de Facebook, la de PRaver, el último video que estuve subiendo en mi canal. Y ese era el del RifleStig. Entre los saludos tenemos a Muchas gracias a todos ustedes y a los que siguen apoyando mi canal. Eso es todo, les habló P.Raver y los veo en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.